Como ustedes saben, el color rojo ya es full tendencia este otoño e invierno. Y miren qué bonito el diseño de estas botas de Aldo. Además, son súper cómodas, ya que tienen tecnología Pillow Walk. Para este Día de la Madre, regala moda y tendencia. Lo más top en calzado exclusivo, encuéntralo en aldo.cl y falabela. ¿Qué estás esperando?